Hola amigos, miren qué belleza vamos a aprender a preparar hoy. Hoy vamos a hacer este delicioso moro de lentejas. Les voy a enseñar a preparar este arroz de una forma en que le quede jugosito. Sea muy fácil de hacer, ideal para acompañar cualquier receta, cualquier proteína que usted tenga en el día. Miren que no solamente queda hermoso, huele delicioso y es muy fácil de hacer. Sin más, empecemos. Yo tengo acá un tazón de lentejas crudas, están sin remojos. También para esta receta voy a utilizar este arroz que yo lo tenía del día de ayer. Puede ser con un arroz que sea fresco, pero el arroz tiene que estar frío, tiene que estar previamente cocido. Este, como les dije, yo lo tenía en la nevera porque me quedó el día de ayer. Es un arroz que está completamente frío, lo he cocinado, tiene un poquito de aceite porque es el que me quedó. Bueno, entonces la lenteja está seca, está sin remojo. La vamos a escoger, si tiene basurita, le vamos a quitar, la vamos a lavar y la vamos a dejar hidratar al menos 30 minutos. Si usa agua hirviendo, estará en unos 10 minutos. Ahora vamos a tomar pimiento, cebolla y vamos a cortar todo esto pequeñito. Le vamos a añadir un poco de sal, como es un grano seco, un poquito de comino. También le voy a poner pimienta picante para sazonarlo juntamente con aceite con color o achiote. Ahora, si ustedes están viendo, yo estoy usando un achiote bien rojito, el que yo mismo hago aquí en casa. Sofreiremos bien este refrito antes de añadir la lenteja que ya está remojada. Hay algunas lentejas que están más rápido, otras demoran un poquito más, pero en sí la lenteja no demora más de 20 minutos en que esté. Ponemos la lenteja ya quitándole esa agua del remojo. Yo solo la he remojado como 15 minutos con agua de la llave. Aquí le vamos a añadir agua. Y ojo, un punto importante, el arroz ya está cocido, entonces vamos a añadir agua solo hasta pasar las lentejas, hasta cubrirla como un dedito más arriba. Porque estas lentejas no demoran mucho. Hay unas lentejas que son lentejas guardadas, esas están bien duras, entonces sí va a necesitar un poquito más de agua. Cuando ya revisemos que la lenteja está entera, tiene que estar entera, no tiene que dejarla sobrecocinar porque tenemos que ver el grano. Miren, si ven que está enterita, pero vamos a revisarla. Y ahora, si ustedes se fijan, el agua prácticamente solo está cubriendo las lentejas y es bastante. Cuando nosotros preparamos lentejas, realmente a veces nos pasamos con las cantidades. Les recomiendo que acá retire un poco de las lentejas y es preferible que usted vaya añadiendo las lentejas poco a poco a que le quede con demasiados granos. Bueno, esto dependerá siempre de la cantidad de arroz que usted vaya a usar. Y como este arroz, miren, está frío, acá lo vamos a mezclar bien poco a poco. Esto tiene que calentarse y dependiendo de la cantidad de lentejas que usted quiera que tenga su moro, entonces le puede añadir. Bueno, nosotros comemos en la calle y pedimos un moro muchísimas veces. El moro tiene cuatro granitos, sean de frejoles o sean de lentejas. Bueno, y realmente un moro tiene que llevar muchos, muchos granos de lo que usted lo vaya a hacer. Así que póngale la lenteja dependiendo de su gusto y yo le voy a poner todo esto porque a mí sí me gustan los moros bien cargados con sus granitos. Además de que este arroz aumenta mucho. Si vieron la cantidad de arroz blanco que yo tenía cocido y ya van a ver cómo va a ir creciendo esta cantidad. Ahora, yo quiero que ustedes noten el color de las lentejas. Yo sé porque me siguen escribiendo que las lentejas les quedan muy oscuras. Y les vuelvo a repetir, las lentejas hay que cocinarla con un achiote bien, bien rojito. Ese achiote que nosotros compramos en las tiendas ya listos, el aceite con color, eso no tiene mucho color. Eso es puro aceite. Y cuando usted vaya a preparar el achiote en casa, tiene que asegurarse que la semilla esté nueva porque también hay personas que hacen como trampa. Ya les explico esto. Acá le vamos a añadir quesito. Este es el quesito de mesa. Si usted quiere este moro cremoso, tiene que ponerle aquí, en este punto, crema de leche y queso chicloso ralladito. Pero este es un moro tradicional. Si quiere, le va a añadir mantequilla. Yo no le voy a añadir. Bueno, y continúo con el achiote. Para hacer la pasta de achiote, en los lugares en donde los venden, lavan la semilla de achiote y ahí le sacan el color. Luego lo secan y venden a las personas ese achiote ya limpio, o sea que no pinta mucho. Así que tiene que asegurarse que sea un buen achiote. Y nuestro moro está listo, está bien caliente. Les voy a enseñar a emplatar bonito. Yo tengo acá este quesito rallado. Miren, lo va a esparcir así para que cubra los bordecitos de su tazón. Cualquier tipo de taza puede usar o un tazoncito como esto. Y miren, este arroz no queda ni reseco, está bien jugosito, también está graneado. No le he puesto mantequilla, pero usted le puede poner mantequilla. Yo lo quise dejar así porque iba a usar bastante, bastante queso. Y ahora acá, tiene que apretar el arroz para que cuando usted lo vaya a desmoldar, no se le vaya a desbaratar, no se le vaya a dañar. Así que aquí apriete así y ponga la medida que usted, por ejemplo, si está usando una taza grande, llénela y apriétela. Si quiere servir una menor cantidad, utilice una taza pequeña, pero siempre apriete bien para que luego no se le dañe. Voltea sobre un plato así y miren esta belleza. ¿Sí ven que el calor ha derretido el quesito? Bueno, esta es la idea para que el queso se derrita, que quede así hermoso como este. Bueno amigos, espero y les haya gustado este video. Como vieron, es un arroz sencillo de preparar, queda jugosito, tiene mucho sabor y va perfecto para cualquier acompañante en sus comidas. Sin más, yo me despido, espero y se animen a preparar esta receta, amigos. Puede usar cualquier tipo de granos con la misma técnica. Hasta pronto, ha sido un gusto. Bye, bye. Qué delicia de arroz, amigos. Qué delicia.